En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, bienvenido. Bueno, hombre de Acuario, tú tienes algo así como un ideal en el amor. Persigues algo por mucho tiempo y esto se va a dar. Sabe una carta que significa la victoria. No es victoria así, digamos, pero sí te vas a sentir realizado, copado totalmente en el amor. La mujer de Acuario en el amor. A ver, mujer de Acuario. Te están diciendo cosas, terceras personas, metiéndote ideas en la cabeza, cosas que no están sucediendo. Este es intriga, este es chisme, este es maldato. Por favor, no hagas caso. Tú sigue adelante con tu relación, que no dejes que nada ni nadie la perturbe. En lo laboral, hay un disgusto Acuario, no siente que lo estima. Quisiera él incluso renunciar. Vamos a ver si vale la pena una renuncia. Renunciar, si no tienes nada cerca, no lo hagas. En todo caso, comienza a buscar otro trabajo, contáctate con gente, porque te iría mejor. Porque en realidad es cierto que no estás sabiendo reconocer tu entrega, tu valía, tus conocimientos. Hay un viaje para Acuario. Y este viaje va a formar parte después de su vida futura. Es un viaje sin regreso, sin retorno, porque hace mucho tiempo ha estado contactándose con gente del exterior porque quiere nuevos aires, cambiar de vida, cambiar de rutina y lo va a lograr. Es un viaje que falta muy poco para que se concrete y para que su vida de Acuario cambie ostensiblemente. Gracias por acompañarme.